Y vamos con noticias del Congreso, ya que dos listas se presentaron para posular a la presidencia de la mesa directiva. La lista número uno, la encabeza Luz Salgado de Fuerza Popular, y la segunda, el Frente Amplio. Salgado reiteró que no será una mesa directiva obstruccionista, sino eficiente. La candidata a la presidencia de la mesa directiva por Fuerza Popular, Luz Salgado, inscribió la lista número uno ante la Oficialía Mayor del Congreso. Estuvo acompañada de los postulantes a las tres vicepresidencias de la máxima instancia del Poder Legislativo. Salgado prometió un Congreso diferente. Un Congreso dialogante, un Congreso que pueda cumplir con las expectativas ciudadanas, un Congreso austero, un Congreso con el que los ciudadanos puedan sentirse verdaderamente representados, en el que vamos a practicar una serie de modificaciones para hacerlo más eficiente. La plancha que encabeza la candidata elegida por el Fujimorismo, la integran Rosa Bartra, de Fuerza Popular, quien ocuparía la primera vicepresidencia de la mesa directiva, Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, a la segunda vicepresidencia, y Elías Rodríguez de Lapra, a la tercera vicepresidencia. Minutos después, el Frente Amplio presentó una segunda alternativa a la presidencia de la mesa directiva. En la lista número dos se presenta el congresista Wilbel Rosas y la integran legisladores de su bancada política. Los ciudadanos que confiaron en el Frente Amplio deben saber que el Frente Amplio va a hacer esa oposición democrática, propositiva. Por eso mismo presentamos esta lista para que todos y todas los ciudadanos que confiaron en una alternativa de cambio se sientan representados y representadas también en este importante espacio directivo de nuestro Congreso. La lista presentada por el Fujimorismo cuenta con mayores posibilidades de ser elegida por cuanto tiene la mayoría parlamentaria, mientras que el Frente Amplio cuenta con 20 legisladores. Este martes a las 10 de la mañana se realizará la elección de la presidencia de la mesa directiva del Congreso, que ejercerá funciones para el periodo legislativo 2016-2017. Y vamos con otros temas.